Seguimos con más información. El Consejo Municipal de Alberto Adriani llevará a cabo una sesión especial este viernes 26 de febrero desde las 9 y 30 de la mañana en las adyacencias de la planta termoeléctrica Don Luis Zambrano, ubicada en el kilómetro 15, con la finalidad de debatir, promover y buscar soluciones a la fuerte contaminación que ésta produce a la ciudad. Manifestó el Edil que desde la Cámara Municipal, los concejales de la Mesa de la Unidad Democrática se han tomado con mucha responsabilidad el tema ambiental. Este próximo viernes hacer la cordial invitación a toda la colectividad vigiense, principalmente a la parroquia Rómulo Gallegos, comprendida en las comunidades del kilómetro 9, el kilómetro 12, el kilómetro 15, quienes son comunidades que están siendo ya afectadas por la operatividad de la termoeléctrica Don Luis Zambrano. Situación grave que hemos venido indagando, hemos venido buscando información y evaluando, y en esa información que hemos ido recibiendo, hemos podido precisar la gravedad de lo que allí se está confrontando. Dijo que con esta situación se están viendo afectados también varios municipios vecinos. También están siendo, pues digamos, de algún modo afectados municipios como el municipio CEA, municipio vecino, el municipio Colón, el municipio Samuel Darío Maldonado, quienes también están siendo invitados. Y este próximo viernes a las 9 y media de la mañana estaremos llevando a efecto una sesión especial, mancomunada, con el apoyo de todos los concejales que tuvieron también el beneplácito y la receptividad de recibir esta propuesta y que ha sido aprobada por unanimidad. Y estaremos allí también, pues contando con la presencia, se han extendido las invitaciones, a todos los entes gubernamentales, quienes tienen que ver con esta área. Y debemos mencionar que la Guardia Nacional, la Gobernación del Estado, el CLEN, el Consejo Legislativo del Estado de Mérida, en la Comisión de Ambiente e Infraestructura, quien preside, el diputado Miguel Coco Reyes, ha sido invitado, así como también todos los diputados principales y suplentes de la Asamblea Nacional, porque este es un tema de todos. Quintero señaló que la idea principal es buscar soluciones a largo y corto plazo, pues aseguró que allí se está ocasionando un daño ambiental de alto impacto. El hablar de este problema implica buscar soluciones en el corto y en el mediano plazo, porque hemos indagado y hemos evidenciado que allí se está ocasionando un daño ambiental de alto impacto, que podríamos estar nosotros siendo víctimas, el municipio sobre todo, que es donde hace vida la termoeléctrica y que de algún modo hemos estado siendo silentes y es hora de despertar. Para Noticias B, Adela Lozada. Gracias.